Uff Nada, es que es más rápido que yo y no me fío No puede ser retirado Por tu padre centret aguanta Por tu padre centret aguanta Por tu padre centret Bienvenidos Un día más Continuamos Con Pokémon Cristal En este reto Nuzlocke Nos quedamos aquí en la torre Belsprout infestada de Madre mía que no puedo salir Infestada de Pokémon legendarios El calvito que nos dio Los problemas con ese Miltank Pero conseguimos llevarnos el ataque batido Y la MO de destello Que ya veremos si la utilizo Pero bueno Vaya música más Chunga Y yo es que Esta columna siempre me dejó El culo torcido Pam 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 Vale vamos a curarnos Y creo que vamos a intentar ir al Al gimnasio Aunque no sin antes ver Que creo que tengo más rutas Diría 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 Que por aquí puedo rascar Una ruta Ruta 36 Efectivamente Y me diréis Subnormal Por qué no lo hiciste antes Gran pregunta amigo Gran pregunta Vamos a comprobar Antes de meternos Vamos a ver si tenemos suficientes Pokeballs 5 Pokeballs No son suficientes No son para nada Suficientes Así que vamos a la tienda Vamos a comprar tantas Pokeballs Como el dinero nos permita Como el dinero nos permita Hemos dicho Esas son 7 Nada más Y nada menos Así que iremos con 12 Pokeballs Vamos a ver Que tiene que ofrecernos Estas plantas Me voy a poner Lo primero de todo A filigrana Que puede paralizar Lo que nos salga Y deseadme suerte Veamos Farfetch'd Me cago en tu Puto puerro Pim, 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 pim Me cago en el Puto puerro de los huevos Vale Totalmente paralizado Vamos a intentar atraparlo Ah ¿Por qué Un Farfetch'd Y encima Y encima Será difícil Picotazo Espérate 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 Que el Farfetch'd Aún dará por culo Vamos a sacar A The Rock Confusión Confusión ¿Qué hace un Farfetch'd Con confusión? Ataques al azar Pero prefiriendo El mismo tipo Prefiriendo mis huevos Venga vamos Farfetch'd Dos Tres Cago en la leche Cago en la leche Farfetch'd Está paralizado Vamos Pajarraco Por favor Vamos Uno Dos Tres Bien Farfetch'd Farfetch'd Pato salvaje Muchas son las personas Que se han ocupado De criar estos pokémons Para evitar su extinción ¿Quieres darle un moto A tu Farfetch'd? Por supuesto Nuestro Farfetch'd Ha vuelto En forma de chapa ¡Puerromón! Ya que tuvimos uno En En nuestra primera aventura En Pokémon Azul Vamos a recuperar ahí A A Puerromón Vale Creo que Aquí abajo Hay otra ruta Ruinas Alpha Efectivamente De hecho las ruinas Contarían como Ruta Entre comillas Ruta 32 Otra ruta Ciudad Malva Abro frutal Antiparabaya Perfecto Vale Pero primero Vas a subir Vas a curarlos Pam, 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 pam En realidad Qué demonios Pam No, creo que este Me bloqueaba el paso Espera ¿Por qué corre? ¿Has ido al gimnasio? Voy al gimnasio Anda Aparte te la cara un rato Vamos a las ruinas Ruinas Alpha Que creo que Por cierto No Vamos a ver Qué nos aparece Estoy gastando el misticismo Parece que incluso Bla, bla, bla Aquí aparecían un Nouns Pero no es el caso Porque está Al azar Veamos qué tiene para nosotros Un Remorate ¿Por qué? ¿Por qué el juego me odia? ¿Por qué el juego me odia? ¿Por qué este juego me odia? Vamos Uno Dos Tres Encima Encima me hará gastar Pokéballs Vale Tiene danza de lluvia Que te metas Oh no Fue atenazado Fue atenazado Parece que en esta partida Todo el mundo puede atenazar Venga Uno Dos Tres Y me cago Y cago en la leche Pistola de agua Golpe crítico Atenazo Madre mía Vale Danza de lluvia Atenaza Pistola de agua Tenemos tres de esos cuatro ataques Venga Por Dios Vamos Uno Dos Tres Si Coñe Ha costado Remorate Fue atrapado Los datos se van a registrar en la Pokédex Reactor Reactor Pero es que por supuesto puede echar agua por la boca Además Usa el impulso para retroceder Reactor Todos sabemos cuál es el nombre Si es un reactor ¿Verdad? Y si no lo sabéis me decepcionáis mucho Nucelar La palabra es Nucelar 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 Fue enviado al PC De Bill Pim 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 Vale Vamos a mirar Uh Pues Ramón viene con objeto Pues Ramón Normal volador Repetición Picotazo tornado Confusión Con proteínas Nada mal Pfff Picotazo tornado Bueno Bueno Yo que sé Ahí está Lo malo es que tiene nivel 5 Pobrecito mío Desgraciado Joder Que me paso de largo Vale Vamos a curarnos Por enésima vez Y ahora sí Que sí Vamos al gimnasio Vamos a poner The Rock El primero Vamos a intentar Madre mía He dicho The Rock Vamos a intentar Subirlos todos Yo que sé Al 10 O al 15 Al menos A ver que ataques Van Van sacando Demuéstrame que vale Es lo suficiente Para luchar Contra Pegaso Pam 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 Vale Vamos a ver Que tiene Este punk Carra Sonia Elite 4 Envió a Venomoth No le pueden salir Cosas así salvajes Me tiene que salir La mierda Del Del pato Y Y la remora De los huevos Con la leche Ninetales A por el Chupavidas Poco efectivo Vale Me he quitado uno Perfecto Giro fuego Es muy efectivo Fue atrapado No 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 Me cago en el veneno Me cago en el veneno Ya empezamos con los venenos Que no me envenenes Puedo probar Venga Vamos a probar Vamos a probar Giro fuego Falló Me cago en la Madre Que lo parió Pues Voy a cambiar A mi arma secreta Centred A por el Hiper colmillo Me cago en el Puto veneno Chupavidas Absorbió De veneno Vale Bien Ahí Vámonos Y casi Esto es muy cutre Pero voy a tener que volver al centro Porque bueno Después de Un combate De verdad Mi nemesis Cada día tengo más claro Mi nemesis Son los putos Estados alterados ¿Por qué Hay tanto estado alterado? Que me vienen a dos de dos O sea Esto no es ni medio normal Ni medio normal Soy yo O aquí Yo siempre he visto aquí un símbolo del dólar La clave está en tener valor Estos se entrenan noche y día Para convertirse en maestros pokémons Adelante Pues ok Pam 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 Zoe 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 Joder Vaya Vaya cateto que estoy hecho Vio a slow bro Grandísimo pokémon Va en serio Es Es duro Es duro Es duro Pero no es rival Para filigrana Pistola de agua Látigo cepa Madafaka Otra pistola Ahí pistola Látigo cepa Y al pozo Va a enviar a diplo Joder Diplosión Chaval Pam 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 Diflosión Pistola de agua Patada giro Qué cobrún Bueno Qué Bien Bien Puedo jugar Gracias Uuuh Solo media vida Ha aguantado Parece que se ha quedado Y pillado Con la patada giro Me lo imagino Dando vueltas Como es normal Todo el rato Ala Enemigo debilitado 300 De experiencia Uy 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 El level up Ha estado ahí Pam 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 Se escucha muy petada La música del gimnasio No me mola Vale No tengo objetos Con los que curarme No tengo nada De hecho Pam 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 Bueno No debería darme problemas El líder de gimnasio Así que Vamos a por él Directamente Soy Pegaso El líder de gimnasio De ciudad malva Dicen que una sacudida eléctrica Puede acabar con las falas De los pokémon voladores No permitiré que hablen así De ellos O sea Que digan la verdad Supongo Yo te enseñaré El auténtico poder De los magníficos Pájaros Pokémon Pichef Quiere luchar Envió a Farfetch Eh pues es Volador Es volador Vale Farfetch 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 Vamos a darle con The Rock Hacemos Ah no Era de Era refugio O era curvo defensa Nah Bueno Vamos a tirar de refugio De reflejo Lo primero Vale Por si acaso Me tira Y desenrollar Confusión Ala Es muy efectivo Presente Ala Desenrollar Ala Vamos a 140 de experiencia Nivel 10 23 de defensa Que barbaridad Es 17 de ataque No es tan mal Vale Va a utilizar Acrobat ¿Quieres cambiar de pokémon? Vamos a cambiar Porque si no El desenrollar Luego al final Se queda Confuso Voy a sacar a Sentret El Acrobat Que es veneno Volador Vamos a probar Con Sentret Pues al final El random Me ha mantenido Ahí Dos pokémon Voladores Porque al fin y al cabo Son voladores Para este líder De gimnasio No afectó Hipercolmillo Pero me quería Envenenar ya Me querías Envenenar Briboncio Vamos Otro hipercolmillo Más Tornado Dios Empiezo a entrar En un punto En que un crítico De eso Un crítico De eso Me hubiera matado Estoy en problemas No Tengo a The Rock Tengo a The Rock Duro Como una roca Desenrollar Y al pozo Va Pues menos mal Menos mal De este Corsola Se entretuvió A nivel 11 Intenta aprender Relevo Pero no puede Vendríamos de 4 Movimientos Por el momento anterior Para dejar sitio Relevo En realidad Le voy a dar restricción Pero de momento Porque el relevo Tampoco me convence Lo que Según lo que nos aprenda Después Yo que sé Podría salir algún combo Guarro Con relevo Pero no creo Tintintin Tintin Tintin Pipipim Emidio recibió la medalla Zafiro Mezcola y ataque tus Pokémon Y permiten que usen destello Recibió MT31 La MT31 contiene Al usar un Pokémon prenderá Inmediatamente un nuevo movimiento Tiene bofetón lodo Reduce la precisión del enemigo Que sale al Zendaya Vale, mi pregunta es ¿Es esto verdad? Me ha dado bofetón lodo No, me ha dado ataque aéreo Puto ataque aéreo Que tiene mucho más sentido para el líder de gimnasio De pájaros que bofetón lodo La verdad Filigrana puede aprender ataque aéreo Toma ya, chaval Y pues Romón puede aprender ataque aéreo Nada mal De momento tengo ahí Espora que filigrana Yo creo que es como aguante el tipo Profesor Elm ¡Hola Emilio! Hemos descubierto algo acerca de los huevos Mi ayudante está en el centro Pokémon de Ciudad Malva Puedes ir a hablar con él Clic, 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 clic Y ahora es cuando creo que nos dan el huevo Emilio, ¿cuánto tiempo? Profesor, me he tenido que buscar Tengo que pedir otro favor ¿Puedes llevar el huevo de Pokémon? Sí o no No puedes llevar más Esperaré aquí hasta que haga sitio A mi huevo Vamos a dejar a Farfetch'd No me... Vamos a ver esta, a ver, Remorite A ver qué tenía Vamos a ver qué tenía Remorite Burbuja, Tenaza, Danza, Lluvia y Pistola de Agua Vale, tenía burbuja Evoluciona en Octigieri No estaría mal Bueno Bla, 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 bla Que sí, que os lleves encima Hagas pasos y se te petará el huevo ¡PAM, PAM, 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 PAM! Vale, Ruta 36 Que creo que no puedes seguir avanzando Porque aquí estaba el árbol Exacto Ruinas Alpha ¿Me dabais algo? No Nada, interesante Ruta 32 Ruta 32, ciudad malva Pueblo Azalea Es ruta nueva, ¿verdad? Supongo que sí, porque no tengo el mapa Soy un maldito genio Un genio, un estratega Filigrana, ponte el primero Que necesitaré Que paralices a alguien Vamos allá, nuevo encuentro ¿Quién se unirá a nuestras filas? Togetic ¿Cómo mola? Venga, va Paralízalo Togetic Bueno, puede ser interesante Tornado ¡Madre mía! Vamos a sacar a Corsola Que haga un poco de De muro A ver si conseguimos Capturar a ese Togetic Bueno, espérate Corsola le puede bajar la vida Corsola le puede bajar la vida Tenaza Falló Tenaza Fue Atenazado Tengo que ser Tancan Sino con la mirada Del atenazado Pero es que Todos los Pokémon Que salen Todos Todos Me van con la mierda De la atenaza O cambiando estados Vamos Vamos Togetic Vente conmigo Perfecto Togetic atrapado Para pa 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 Dios mío No callo ¿Eh? Pam 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 Togetic Felicidad ¿Qué tipo de Pokémon es? Felicidad En serio O sea Antes aún eran Rata Pájaro Pescado No Felicidad Aunque no bate mucho las alas Puede aguantar en el aire El tiempo que quiera al lado De su entrenador Bate bate Ella me bate Como haciendo Perdón Como haciendo Mayonesa Mayonesa Ella me bate Como haciendo Mayonesa Mayonesa Fue enviada Al PC de Bill Odiadme O creedme Pero acabo de llamar A un Pokémon mayonesa Pero bueno Supongo que después de guantes No te había visto antes ¿Te crees muy fuerte? Pues Más que tú Payaso Pam 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 No 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 Family Friendly Family Friendly Christine Cheff Quiere luchar Mam Yo Solo digo una cosa Es tipo veneno Me va a envenenar Vamos Garantizado Toma golpe de cabeza Chaval No Me va a cantar Joder Da igual Me ha cambiado de estado Era Vedio Vedio Veda Era medio Verdad Pero que hace con canto Y como te duermes Al canto De un Moco Me lo puede Alguien explicar No Ostia Que bomba sonica Quita 20 Que bomba sonica Quita 20 Que bomba sonica Quita 20 Que es daño Fijo Y estable Me he asustado Por un momento Pensaba que Míralo Míralo el veneno Míralo el veneno Es que no falla Es que no falla Es que no falla Que horror Que horror Vale Vale ya está Me estaba viendo arriba Estaba viviendo No sé que va a sacar Vamos a hacer la de cambiar Dos veces Ha sido un hidro No es verdad Ahí que pillen Experiencita Rica Rica Toma hueso Tóxico Te voy a decir Por donde puedes Meterte el veneno O sea Toma Pa Toma O culo Palazo Vaya mierda Eres fuerte Pues a volver al centro Pokémon Con cuidadito Ah bueno no Vale Hemos salido De las plantas Sin mucho más combate Ahora deberíamos llegar A centro Pokémon No sé Si se morían Los Pokémon Aquí Con el veneno No me acuerdo Creo que no Creo que se quedaban A uno Lo que es ahora Me surge una duda Hay un Tongo Que no sé hasta que punto Es un Tongo Ahora cinco Pokémon más Creo Creo eh O sea no me matéis Si me equivoco Que sea un Pokémon Debilitado Puede que solo fuera En primera edición Le dabas un caramelo raro Como le aumentaban Los puntos de vida Se curaba Entre comillas Y pasabas A tenerlo vivo Vale Básicamente Un Pokémon Lo subía de nivel Y pasaba de tener Cero de treinta A tener yo que sé Dos de treinta y dos ¿Por qué sales ahora? Era feliz Con Realmente Te voy a matar De una hostia Pero Podría haber sido esto En lugar de un Togetic Vamos a cambiar El primer Pokémon Nineteig Maldito Nineteig Es como me está costando subirlo Hierba Rep Creo que es para revivir Muy útil Revivir a un Pokémon Amarga Perfecto Creo que había Sí ¿Sabes qué? Luchar Estoy al teléfono Vale Pero que sea rápido Hay gente Que lo que hace Con los objetos Al azar Es que si salen Revivir Digamos que se le permite Utilizar ese revivir No me gusta A mí no me gusta Así que voy a intentar Evitar A hacerlo Yara dos Eh Setred Sí ¿Por qué no? Tenaza ¿Veis? ¿Veis? Lo que decía Lo que decía La tenaza La maldita tenaza Es que todos Lo tienen Pero ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que no tienen? Batido Ja 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 Ese batido Refugio Madre mía Deja de subirte La defensa Uf Dios Fue atenazado Falló Uf Uf Nada Es que es más rápido Que yo Y no me fío No puede ser retirado Ah Por tu padre Sentred aguanta Por tu padre Sentred aguanta Por tu padre Sentred aguanta Vale Bien Vale Ahí estamos Subió a nivel 10 Joder Todas las estadísticas A 20 Nivel 12 Vamos a compararlo Con este O sea 16 17 11 De velocidad Ese Ninetales Puede ser una bestia Muy parda Pam 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 Y esto Me cago en la leche Lo iba a dejar ya por aquí No pasa nada Vamos a hacer este combate Pam 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 Odish Te voy a partir la cara Con mi Ninetales Necesito que Gigadrenado Dios Es el ataque Vale No me ha quitado Una puta mierda Pero dentro de los absorber Este absorber Megagotar Gigadrenado Es el más fuerte De los tres A nivel 9 Ya lo tiene Por favor Quiero un Odish En mi equipo Esto ¿Sabes? Rollo Rollo la Arbitro Trampa 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace teniendo un rayo Birbuja? Eso es De agua Tú eres una planta Necesito un Odish En mi equipo Lo necesito Con muchísima fuerza Pam 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 Lo que quiero saber Es si esto Es un cambio de ruta O no Ya me pasó una vez Que el cambio de ruta Me hizo ahí El El Trick El Señuelo raro No debería No Creo que es Creo que la misma ruta Charmeleon Vamos a matarlo Fortaleza Ahí Subiendo de nivel Contra Pokémon de fuego Estos Ips Poderosos Y no aprende nada Y no me aprende nada Vale Aquí tenemos un par de combates Hay otro combate Aquí Se va a ver Aquí se va a ver Un foñón Pero eso será La semana que viene Que ya Estamos viendo Que tendremos Un montón De combates Quizás lo que haga No estoy muy herido Pero bueno Quizás lo que haga Fuera de cámara No voy a hacer nada Fuera de cámara Ni aunque sea Acercarme al centro El Pokémon A curarme Vamos a dejarlo Aquí La semana que viene Se nos Espera Se prevé Un montón De combates Tenemos aquí Dos entrenadores Uno más abajo Un objeto Que estoy viendo Desde aquí Que obviamente Iremos a por él A ver si Era una Master Ball O algo Interesante Quizás una MD Lo veremos Saldremos de dudas Veremos si puedo Aguantar Si este equipo Llega lejos Si Ninetales Aprende algo útil De fuego Y si consigo Ese Odish Para mi equipo Quizás algún día Soñaré gratis Todo esto Y más La semana que viene Aquí mismo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!